¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Oh, se va la cola! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Dos segundos! ¡Dos segundos estamos! ¡Vamos, carajo! ¡No, no! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!